Hola gente de Youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal pero también una nueva sección de Creepypastas Bueno comencemos, la historia es algo que me pasó a mi hace algún tiempo estaba yo saliendo de la escuela y de repente llegó mi amigo Cristian y comenzamos a charlar De repente llegó el chico nuevo llamado Ponce, era muy raro así que le preguntamos que que tal le había ido Molesto nos contestó Callense hijos de perra, enfadado mi amigo Cristian le dijo puta Ponce se molestó y le arrojó una piedra a Cristian, Cristian quedó inconsciente y Ponce se dio a la fuga Para cuando Cristian despertó estaba en su habitación con su papá y conmigo después al ver que Cristian estaba bien me retiré En una noche a las 9 Cristian estaba testeando cuando de repente Ponce le llama diciéndole no te dejaré en paz hasta que pagues lo que me hiciste Confundido Cristian mejor se durmió, amaneciendo Cristian se fue a la escuela llegando al salón Vio a todo el mundo llorando preguntando que había pasado, así que una compañera le contestó que lloraban Porque Ponce se había suicidado Cristian se quedó como muerto al escuchar la noticia Al rato vimos la noticia en el periódico y la hora de muerte registrada era de 6 pm Así que Cristian se sorprendió diciendo que era un error porque le había llamado a las 9 Pasaron los días y Cristian no podía vivir con eso hasta que un día también lo encontraron muerto en su habitación Y encontraron una carta que decía lo siento Ponce Bueno amigos esta fue una creepypasta hecha por Mi y solo por mi si algún día lo escuchas en otro canal te han estafado jajajaja xdxdxd Yo me despido soy StudiosX de los vemos hasta la próxima